Siento que nada va a pasar Pero lo tengo que intentar El silencio me vuelve y no veo más que infinidad El cielo me pide que regresen pero no quiero fallar Las ideas me corrompen y a veces me quiero quebrar En la profundidad tal vez pueda encontrar La respuesta a esta pregunta Tantos años pasaron y mi cuerpo no da más Ahora sí, yo te maré en esta búsqueda sin final Música Tantos años pasaron y mi cuerpo no da más Ahora sí, yo te maré en esta búsqueda sin final En la profundidad tal vez pueda encontrar La respuesta a esta pregunta Tantos años pasaron y solo quiero desplazar Para así poder soñar una vez más La respuesta a esta pregunta La respuesta a esta pregunta La respuesta a esta pregunta